4.5 productos ganadores para vender haciendo dropshipping este 2020 ahora porque punto 5 eso lo descubrirán en un momento ahora en el vídeo anterior había sorteado totalmente gratis un vídeo elaborado por tu vídeo viral puntocom y el ganador está aquí a un costado así que lo único que tienes que hacer es enviarme un correo o escribirme por instagram y te mandaré el vídeo completamente gratis con el formato original y en la calidad y tamaño de la versión que le me la envió tu vídeo viral puntocom ahora si no ganaste vídeo no te preocupes sé que muchas personas quieren un vídeo para su producto no se preocupen que tu vídeo viral puntocom ha usado 20% de descuento con el cupón andre 20 así que simplemente vayan a la tienda eligen un paquete y aplica cualquiera de sus tres paquetes que dios tienen así que tienen 20% descuento con ese código funciona para cualquiera de sus tres paquetes simplemente vayan elijan un paquete y al final en el checkout ponen andre 20 para tener un 20% de descuento en cualquiera de sus paquetes y la verdad que sus vídeos son increíbles si quieres testear un producto te recomiendo que vayas a tu vídeo viral lo único que tienes que hacer es enviarle tu link de aliexpress y tu logo opcionalmente si es que ya lo tienes y ellos se van a tomar el tiempo de mejor crear el mejor script encontrar los mejores vídeos mejorar la calidad crear las animaciones necesarias para que conviertan eso es lo importante y si ya tienes un producto que te está logrando ventas con algún vídeo alguna imagen te recomiendo que vayas a tu vídeo de viral porque vas a incrementar sin duda tu ratio de conversión se lo aseguro por experiencia ahora en este vídeo también voy a sortear algo voy a sortear unos 20 minutos de consultoría totalmente gratis y lo único que tienes que hacer es comentar debajo conozco a mi audiencia esa frase y luego van a entender por qué y deben estar suscritos recuerden que yo sé quién está suscrito así que deben estar suscrito para poder ganar ahora si les queda algún duda voy a dejar todo en la caja de descripción el link con el código el link al curso el link al periodo de prueba totalmente gratis de shopify si quieren separar una consultoría y también ahí también está mi instagram obviamente para el ganador y para cualquiera que me quiera seguir así que sin más empecemos con los 4.5 productos de ganadores para vender ahora mismo el primer producto ganador es un producto muy pero muy interesante lo vamos a utilizar porque quiero que ustedes vean como un producto que podría considerarse inútil tonto o incluso a este estúpido puede lograr muchas ventas y encuentras a tu nicho y a tu mercado ahora este es un producto que tiene un mercado tiene un nicho tiene una audiencia pero si tú tratas de apuntar a este producto a personas normales o no segmentas correctamente o no hay una estrategia de segmentación adecuada probablemente vas a tirar dinero al agua vamos a ver como un producto que puede verse muy gracioso que nadie se le ocurriría que puede ser un producto que te generaría dinero vamos a ver como si hay un mercado bastante grande pero solamente aquellos que tienen una adecuada estrategia de segmentación lograrían ventas con este producto así que si quieren saber quién utilizaría este producto para limpiarse el trasero pues vean el vídeo y si les parece gracioso interesante denle manito arriba porque sabemos que el contenido aquí en André Emprende es el mejor y el de mayor confianza y mayor transparencia recuerden yo les doy información que ustedes pueden aplicar ustedes pueden llevar a la acción estrategias para que ustedes puedan tomar mejores decisiones de aquí en adelante así que vamos a ver el vídeo a continuación ahora este es un vídeo muy gracioso y vamos a analizarlo y como les comento no está haciendo un muy buen trabajo pero tratan de explicarte en el texto la cual la primera vez les voy a ser sinceros la primera es que vi este producto ni siquiera leí el texto simplemente vi un producto que en mi cabeza parecía súper inútil vi un producto que te ayudaba a limpiarte el trasero y me parecía súper estúpido pero luego dije vamos a analizar vamos a ver los comentarios entonces este vídeo y esta empresa está haciendo un vídeo que si bien es cierto ahora leyendo el texto dice sí que es para asistentes para adultos etcétera para personas con dolores pero no te lo vende es decir te muestra al comienzo una chica haciendo como una especie hay no me quiero manchar y esta es la solución lo cual está súper mal parece una parodia este producto sin embargo analizando los comentarios vean lo interesante que puede hacer analizar el mercado ahora hay una frase que si bien es cierto yo la inventé quiero que ustedes la apliquen y la tengan siempre presente la cual es conoce a tu audiencia como nadie para poder venderle como nadie le ha vendido entonces siempre viendo los comentarios hay diferentes ángulos de marketing perspectivas de marketing nuevas audiencias al cual es ustedes pueden apuntar un mismo producto entonces miren este comentario great for people with back injuries lo que dice es excelente para personas con lesiones en la espalda o artritis aquí dices wow este producto no es tan estúpido al final no es tan tonto no es tan inútil de verdad soluciona un problema yo cuando vi este producto por primera vez les digo yo pensaría que es un producto tan tonto ahora quiero hacer hincapié en eso porque sé que muchos de ustedes son principiantes o están creando tiendas se les complica un poco la comunicación la razón por la cual este vídeo se llama 4.5 productos ganadores es porque este es el 0.5 porque porque si bien es cierto hay un mercado grande ustedes quizá algunos no todos les tomaría un poquito más de tiempo y sería un poco más complicado por ustedes comunicar este mensaje y transmitirlo y venderse como una empresa más profesional mientras que los siguientes cuatro productos que les voy a mostrar son mucho más fáciles de entender y la segmentación en facebook va a ser mucho más clara pero igual si hay alguien que definitivamente cree que hay un mercado ustedes lo podrían emplear pero si les recomiendo que este sería el 0.5 porque hay productos de los cuales yo siempre les voy a mostrar que sinceramente si eres principiante y tu experiencia es intermedia hay productos más fáciles como les repito este producto es más que nada para que ustedes puedan entender el ángulo de marketing y la perspectiva que ustedes deberían tener como marqueteros y como personas que se dedican al e-commerce ok así que este es más una clase este es el 0.5 pero es muy valioso hay un comentario que dice muchos se podrían reír hasta que pasas por una cirugía de espalda antes de que critiques porque hay muchas personas que como yo al comienzo comentaron cosas yo también hubiese comentado lo mismo que producto para más tonto esto en verdad de alguien que utilice esto entonces es como que suficiente con mi mano y un papel higiénico cierto entonces la verdad que es un producto al comienzo parecía tonto pero si no conoces a la audiencia al target es muy complicado vender este y varios productos claramente hay productos mucho más sencillos repito como por ejemplo vender productos para depilación y apuntas a personas interesadas en depilación la verdad que eso funciona bastante bien entonces pero hay productos que ustedes les dan un giro un giro de marketing productos incluso como hemos visto en vídeos anterior considerados entre comidas saturados podrían lograr ventas con esos productos y ustedes aprenden y extrapolan esta información este concepto de ángulos de marketing perspectiva de marketing que yo les quiero compartir les quiero impartir quiero que lo hagan suyo para tomar decisiones más adelante ahora nos vamos con el segundo producto bueno ahora de hecho un producto un poco más normal entre comillas porque es un producto que soluciona un problema más claro un producto que obviamente es clarísimo para que sirve para personas que tienen como el dedo desviado así que vamos a ver el vídeo para analizarlo un poco luego vamos a ver el proveedor en aliexpress y a cuánto lo puedes vender para que puedas ver los márgenes así que es un producto muy interesante de hecho te corrige es antideslizante lo puedes poner y la verdad que no se nota para nada ese es un vídeo lanzado hace 10 días ese es lo bueno de e-sniper la herramienta que empleo para encontrar productos ganadores que voy a dejar el link en la descripción del vídeo es que me da productos ganadores recientes a diferencia de otras apps para encontrar productos y otros métodos a veces los productos ya son del año pasado que si bien es cierto tú podrías darle otro giro otro mercado etcétera como hemos analizado pero obviamente cuando son productos recientes y anuncios virales recientes es mucho más certero de que el producto está funcionando actualmente así que vamos a ver el proveedor en aliexpress y en este caso encontré un proveedor que vende el producto a 2 dólares así que es muy barato y la empresa aquí lo vende a 7.99 así que 8 de ahí me cobra un poco el shipping así que igual como mínimo tengo un margen de 5 a 10 dólares y lo bueno es que las personas pueden comprar esto por cantidad a veces es una estrategia también vender el producto barato a un inicio con un margen incluso al punto de equilibrio es decir un break even que no ganas ni pierdes pero lo haces con la intención de luego alimentar el pixel y poder hacer campañas de retargeting mucho más efectivas o incluso para crear campañas con lookalikes o audiencias similares ahora nos vamos con el tercer producto ganador y es un producto también que soluciona un problema ahora ya he compartido un producto así parecido en videos anteriores pero este me gustó mucho porque tenía otro enfoque y eso es lo que me encanta así que me gustó porque le dieron la perspectiva también de barba y es algo muy de moda hoy en día está de moda que las personas tengan vello facial, barba, los hombres se sienten más varoniles entonces ese producto ayuda a muchas personas que no solamente son calvos y quieren recrecer o reactivar su cuero cabelludo sino personas que tienen barba pero quieren una barba mucho más tupida, con mucho más volumen ahora vamos a ver el proveedor en AliExpress encontré un proveedor que vende este producto a 2 dólares más el shipping de 4 7 dólares como máximo te cuesta el producto total y vamos a ver a cuánto lo puedes vender esta tienda lo vende a 19.99 es decir tiene un margen de 14 dólares y ahora lo que quiero que vean de la tienda y también quiero, eso es lo que me encanta de estos videos es que vemos tiendas de productos ganadores, tiendas ganadores es que tienen que entender cuál es su buyer persona, cuál es el buyer persona o el avatar del cliente que ustedes tienen es cómo se ve esa persona a la cual tú quieres venderle es una persona joven, es una persona mayor que quisieras vender el primer producto es una mujer joven, es una mamá embarazada, es una mamá con un bebé, es una mamá que le gustan las mascotas es un hombre que le gustan las mascotas, son señores mayores cómo se ve, si me dijeran dibuja a la persona que le vas a vender yo me imagino un hombre en este caso que tiene un poquito de barba pero no tanto joven entre 25 o 20 años a 35 años entonces mi tienda también la voy a hacer varonil la voy a hacer verse como hombre por eso mi logo es negro, por eso uso el verde que da confianza es muy simple, es muy diferente a tiendas de mujeres si se van a dar cuenta con los siguientes productos que vamos a analizar pero entonces eso es muy importante para que ustedes puedan posicionarse como una empresa para hombres en el caso que quiera vender un producto como este ahora el siguiente producto van a ver, es un producto también muy interesante probablemente ya lo han visto antes pero es un producto también de un anuncio reciente que ha sido grabado el 17 de julio estoy grabando yo este video el 31 de julio así que es un producto que tiene mucha, mucha, mucha aceptación ahora este producto te sirve para hacerte sonar la espalda para estirarte, entonces te permite aliviar y también te permite estirar la espalda son videos muy interesantes de hecho como ya les he mencionado antes pueden ir a tuvideoviral.com la verdad que les recomiendo yo repito, yo no recomiendo nada que no utilice y ya voy trabajando y creando videos con esta empresa hace bastante tiempo y son unos genios, son unos cracks y la verdad que los videos, las animaciones que hacen son excelentes la verdad que hacen un excelente trabajo ahora vamos a ver a cuánto lo puedes comprar en AliExpress en AliExpress hay un proveedor de hecho hay proveedores más baratos que cuestan mucho menos el producto pero este por ejemplo cuesta 14 y vamos a ver que esta empresa lo vende a 39.99 entonces la verdad que la tienda es una tienda de un solo producto ustedes también pueden analizar esto y pueden agregar imágenes así la verdad que si se dan cuenta esto es algo que también deben considerar las tiendas de dropshipping y de e-commerce que mejor resultados tienen son tiendas muy profesionales no tienen nada rojo, nada que alarme bien estructuradas, son simples pero a la vez te dan toda la información necesaria para que puedas tener ninguna duda hay muchas aplicaciones para agregar los reviews e importar los reviews de AliExpress de tu mismo proveedor yo la que uso es AliReviews pero también puedes usar Lux, AliReviews hay varias que puedes emplear así das mucha más confianza y son reviews verdaderos del mismo proveedor en AliExpress el último producto ganador te permite eliminar lunares cualquier tipo de lunares y es un producto que la verdad soluciona un problema hay muchas personas que no le gustan lunares o lunares de carne y prefieren eliminárselo porque no se ve estético lo pueden tener en el rostro en la espalda en cualquier parte del cuerpo y simplemente no o en el cuello en este caso así que es para eliminarlo entonces es un producto que soluciona un problema bastante bueno esta publicación es reciente también es del julio 17 el julio 7 y tiene más de mil reacciones 74 comentarios más de 400 compartidos así que es bastante bueno y vamos a ver que esta empresa lo vende a 12.97 ahora este producto en AliExpress yo lo encontré por 2 dólares incluso podrías lo encontrás a Amazon y Amazon también lo vendía alrededor de ese precio así que el mercado el precio está bastante bueno pero ahora ¿por qué les quiero mostrar otro producto? y es porque quiero que ustedes también empleen esta secuencia muchas veces a veces uno encuentra un producto ganador les muestra un producto y en la búsqueda en AliExpress encuentran un producto que también soluciona el mismo problema pero es de mejor calidad o soluciona un problema bastante parecido y en este caso entré a AliExpress y busqué el producto y luego me empezaron a salir otros productos con más ventas mucho más prometedores y con mayor confianza de los proveedores que no eliminaban en este caso lunares pero eliminaban verrugas que es un problema incluso más segmentable que lunares porque verrugas ¿quién no se quiere deshacer de una verruga? lunares no todos así que era un mercado un poco más grande y que si yo puedo lograr enfocarme y mostrar mi producto como una mejor solución a las que hay en el mercado voy a poder hacer mucho más ventas que la competencia así que ese es el producto cuesta 3 dólares más el shipping 6 yo podría vender fácilmente este producto por 19.99 tener un margen de 13 dólares por producto es bastante bueno es un problema bastante común en muchas personas y es mucho más fácil las personas empleen diferentes medicamentos hasta que logren una solución para su gran problema y las opiniones me gustó mucho más porque las opiniones de este proveedor la mayoría eran de 5 estrellas así que me daba mucha más confianza en vender este producto así que estos han sido los 4.5 productos ganadores y espero que ustedes hayan aparte de los 5 productos hayan entendido el pensamiento que ustedes deben tener para elegir y no solamente para elegir el producto porque el producto puede solucionar un problema puede ser un producto de nicho puede ser simplemente una pasión que ustedes puedan segmentar hay un interés en Facebook al cual ustedes pueden apuntar luego van a Aliexpress y encuentran productos pero lo que quiero que ustedes entiendan es que es súper importante y fundamental conocer a su audiencia ¿por qué? no necesariamente para descubrir la pólvora o para descubrir productos escondidos pero les sirve para que cualquier producto que ustedes quieran vender cuando tú conoces a tu audiencia mejor vas a saber mejor cómo segmentar qué emplear cuál va a ser el ad copy qué problemas vas a mencionar en tu descripción en Facebook en tu tienda cómo la vas a estructurar mejor qué vas a agregar si vas a poner niños en tu tienda todos esos aspectos tú vas a saber de una forma mucho más clara a quién estás vendiendo y repito la frase y con esto terminamos el video así que si te ha gustado denle manito arriba suscríbanse al canal comenten debajo también para ganar el sorteo terminamos con la frase y cerramos el video así que conoce a tu audiencia como nadie para poder venderle como nadie le ha vendido así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente video y no lo olviden emprendan hoy y nos vemos en el siguiente video y nos vemos en el siguiente video